Está más cerca de ser una utopía que una realidad. Mala noticia. Es bastante difícil. Depende, todo depende. No hay una respuesta sí, totalmente sí, totalmente no. Uno lo que tiene que aprender, y de ahora en más, y bueno, me sumo un poco a lo que estaban conversando antes de lo que hacen los chicos con los celulares y las tablets y demás, esto es un tema del que hay que hablar en la familia y en el que hay que educar a los chicos. Porque los que tenemos más de 40 no los criamos con estos dispositivos. Entramos a estos dispositivos. Entonces nuestro pasado anterior a estos dispositivos está de alguna forma a resguardo. Sí lo hemos cuidado. Pero los chicos hoy día lo que están es todo el tiempo metiendo datos. Entonces mientras más datos uno haya volcado, más difícil es revertirlos. ¿Por qué? Porque uno pierde el control sobre dónde han ido a parar. Cuando hablamos de datos y a esa edad temprana, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de básico, nombre, apellido, imagen, muchas veces son las propias padres los que plagan las redes sociales de fotografía de sus chicos. Dirección, escuela a la que asisten, grupos de pertenencia, hobbies, geolocalización permanente. Hay un montón de datos que los propios chicos pueden estar dando. Aun cuando los adultos seamos cuidadosos, los chicos muchas veces son más negligentes o no tienen la información apropiada y tienen levantada permanentemente la geolocalización del teléfono. Llenan datos ante cualquier tentación de tipo, si das clic acá o llenas esto, llenas te podés ganar algo. Todo el tiempo en una situación de incentivo a que dejemos datos. Y eso es algo que si uno quiere volverse más invisible, tiene que tomarse la tarea y es un ejercicio de minuto a minuto. Por eso digo que es bastante difícil y es algo que uno tiene que tomar una decisión consciente, hacer un panorama de dónde están los propios datos, quién está chupando datos de forma permanente. Ejemplo, la ciudad de Buenos Aires en el subte, cuando uno conecta la Wi-Fi, te pide un montón de datos. Las vías de, por ejemplo, las búsquedas de Google, para ir picando un poco de los datos que toma el Estado, los datos que toma el privado, los datos de, bueno, tu línea telefónica, si tenés la línea nominada o tenés una línea con una tarjeta que no está nominada, por ejemplo, ahí empezamos, decir, bueno, ¿tu teléfono está efectivamente a nombre tuyo o es un teléfono en el cual podés descartarlo, podés usarlo y que no esté atado a tu identidad? Bueno, hay una solicitud por parte del Estado de que registres tu teléfono con el argumento de si lo perdés podés recuperar tu línea, si lo perdés podés bloquear el aparato y demás, pero en realidad eso tiende a hacer que tu teléfono, que es la puerta de entrada de todos estos sistemas, al estar nominado ya vuelva muy difícil que lo puedas borrar. Estimo también que la vida fantasmagórica digital existe en el AMPA. No necesariamente. ¿No necesariamente? No necesariamente. Digo, porque estoy pensando lo que, a ver, yo, y vamos al caso que yo quería traer a la mesa, que es el de, a partir de mañana, no va a haber más información de Ignacio Martín Goano en redes sociales. Bien. No va a haber más información digital de Ignacio Martín Goano. Sí, hasta hoy. Para que te interrumpa, para que te interrumpa. Que no haya más en redes sociales no quiere decir que no haya más. Por eso, por eso. Por eso, se puede. Digo, hasta hoy vas a encontrar. Sí. Nacho Goano tuiteó esto, Nacho Goano se compró el 100 gramos de salame en tal lado, ¿verdad? El 5 de noviembre no pasa nada, el 6, el 7, el 8, el 9, el 2020, el 2021, el 2022, ¿verdad? O sea, 2024, Nacho Goano desapareció digitalmente. Se hizo un fantasma digital, ¿verdad? Desapareció. Sí. Podés, sí, si tomás recaudos para eso, sí. Claro, digo, porque imagino, tengo que pagar en efectivo. Tienes que empezar a pagar en efectivo. No, perdón. Tienes que, tenés varias cosas. No tengo que ponerte yo en mi, o sea, en lo demás. Ahí es donde iba. El tema de la privacidad no es un tema que podamos manejar individualmente, es un tema colectivo. Porque si yo salgo de acá y digo, ay, estuve con Nacho Goano, me saco la selfie, y la publico, vos vas a aparecer. Hasta hoy, mañana. Mañana. Yo mañana te publico. Bueno, está bien. Pero mañana viene alguien y cholulea y dice, ay, quiero. O se sube a YouTube esta filmación, por ejemplo, esto. Cuando vos sos una persona pública es bastante mal. No, claro, claro. Yo sigo rebatiendo. Yo me sigo poniendo para lograr el ejemplo. Pero yo agarro, y está bien, ponemos en YouTube. El 7, el 8 de noviembre aparece en YouTube. Sí. Pero es lo último que tú viste. ¿Y esto cuándo fue? Fue el 4 de noviembre. Claro. Entonces, ya no tengo información de Nacho. Lo que estoy teniendo es algo que hizo antes del 4. Sí. Es muy difícil manejarlo individualmente. Es muy difícil para una persona pública. Yo quiero reforzar una idea, y es que desear mantener la vida privada no es necesariamente de lampa. En absoluto. En absoluto. Uno no tiene que tener algo que ocultar para pretender que no lo vigilen. Uno puede querer tener... No, está claro. Pero digo, es muy importante esta adquisición. Pero hablo también porque tarjeta de crédito, digo, para pagar en efectivo, tampoco debiera tener un recibo de sueldo. Tampoco debiera estar bancarizado. Exacto. Por eso voy a lampa. Pero lo que voy a decir es que muchas veces quienes pujamos porque el Estado nos proteja, porque acá hay otra cuestión, la privacidad no es individual, es colectiva. Y las soluciones a los problemas de la privacidad que tenemos, y que tenemos con una situación de cada vez mayor gravedad, donde es cada vez más difícil arreglar este problema, requieren un rol activo por parte de la política. Tiene que haber políticas públicas que acompañen esta decisión de que los ciudadanos podamos cuidar algo que es un derecho que está en la Constitución del 53, que está en los tratados de derechos humanos, que está en todo el marco legal que nos protege, que es el derecho a la vida privada, que es un derecho clave en las sociedades liberales, por ejemplo. Es un derecho individual, pero que solo lo podemos cuidar colectivamente. Y lo podemos cuidar colectivamente en acuerdos con nuestros pares, no pongas mi foto en Facebook. Si yo dije algo, podés decir lo que dije, pero no quién lo dijo, por ejemplo, que es muchas veces reglas de reuniones de trabajo. Se dice, bueno, se puede comentar hacia afuera qué se dijo, más no quién lo dijo. La fuente. Y ese tipo de cosas que hacen el cuidado del derecho individual a la privacidad, pero que solo puede ser cuidado colectivamente y con política pública. Sí, recuerdo que en un documental que estaba muy en boga, que se llama Nada es privado, que cuenta el caso Cambridge Analytica, y que parte justamente de alguien que pide que sus datos sean borrados, toda la secuencia judicial de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, donde él tiene que dar explicaciones por haber vendido todos los datos que Facebook vive recogiendo de cada uno de nosotros. Si nos gusta el helado, si nos gusta tal partido político, qué pensamos de la inseguridad, y todo eso que se vende también a la política para sacar un provecho. Y cómo, en definitiva, la sensación que queda de ese documental es que pese a todo ese proceso judicial, es inmanejable la situación. Es inmanejable porque además, yo no creo que sea tan inmanejable. Bueno, es difícil de manejar quizás. Es muy difícil, es muy difícil. Pero, digo, hay algunas estrategias que se pueden tomar. Tener una buena ley de protección de datos personales es fundamental. Argentina ha sido pionera en América Latina, Argentina tiene una ley de protección de datos desde el año 2000, que tiene un problema serio, es que la ley en su origen planteaba una autoridad de aplicación autárquica, que pudiera poner controles al sector privado y al Estado, pero esa parte fue derogada por el entonces presidente de la RUA y reemplazada a la autoridad de aplicación. Y desde entonces Argentina tiene una autoridad de aplicación subsumida al paraguas del Poder Ejecutivo que hace muy poco en relación al sector privado y hace nada en relación al sector público. Porque acá hay una doble vía. El sector público es un gran chupador de datos. Les cuento algo que fue trending topic en Twitter el viernes, que es sacar el DNI del censo. Por ejemplo, por primera vez, en la planificación del censo que se va a hacer el 28 de octubre del 2020, como cada 10 años, se hizo hace 10 años, en 2010, el 27 de octubre, se va a incorporar el DNI al censo. Y eso es una barbaridad absoluta porque se pregunta, por ejemplo, no solo todo lo que tiene que ver con nuestra vida doméstica, cuántos baños tenemos, de qué está hecho nuestro piso, con quiénes residimos, un montón de cuestiones. Eso siempre fue anónimo, eso debe ser anónimo. Porque es información poblacional, no es una base de datos de la población, es información estadística. Y, por ejemplo, una de las cosas que se preguntan es identidad de género autopercibida, que está muy bien que se pregunte para tener un mapa de cuál es la conformación de nuestra población, pero no puede estar nominado. ¿Y cómo se puede...? Bueno, en este momento el INDEC está trabajando en pruebas piloto para aprobar este cuestionario. Y hay que demandarle al Estado que no tome de los ciudadanos más datos de los estrictamente necesarios para el objetivo que tiene lo que se va a tomar. Por ejemplo, y este me parece un caso de cómo el propio Estado, que es el que debe velar por nuestra privacidad, yo creo que por un tema de negligencia, por alguna tendencia, no sé por qué, la verdad es que no sé cuál es la explicación. Pero ¿cómo? Quien tiene que tomar políticas públicas de resguardo no las toma y todo lo contrario va en avance. Entonces, es cada vez más difícil, porque uno dice, bueno, me borro de las redes sociales, me borro, saco, cambio el teléfono, no uso más un teléfono con Android, que es una gran chupadora de datos. Los de Apple también, tenés que conseguir teléfonos desarrollados ya por empresas que son más marginales, que tienen muy poca clientela, con sistemas operativos previstos para que no te chupen datos, tenés que cambiar tu sistema operativo de la computadora, tenés que hacer un montón de acciones proactivas, tenés que aprender a navegar con un sistema de anonimización de tu navegación, porque vos podés estar navegando y están permanentemente guardando mediante cookies las pequeñas piezas de software que instalan en tu navegador para ver cuánto tiempo estuviste en una determinada nota. Eso es información valiosa para un medio de comunicación. Por ejemplo, saber si pasaste rápido la nota, en qué momento dejaste de ver un video, si completaste la lectura, de esa lectura, de dónde fuiste. Toda esa traza de información, que es como decían en The Economist, hace un tiempo el petróleo del siglo XXI, porque es el elemento fundamental de la economía de este siglo, está siendo recolectada todo el tiempo. Entonces, necesitamos dos vías, la individual sí, la colectiva también, la tecnológica, aprender a usar formas de navegar de forma anónima, aprender a usar sistemas operativos menos buchones. Beatriz, disculpenme, si miren el extremo que decían, Nacho, de borrarse. Yo, hoy en día, bueno, Facebook ya quedó un poco de lado por Instagram, pero recuerdo que la gente ponía en los mundos... Son socios. No, no, es el dueño, sí. Yo me refiero a la aplicación. Facebook ya se está usando poco, pero en un momento recuerdo que decías, Facebook no está autorizado a usar mis datos. Pero, digamos, la gente quería el pan y la torta, por decirlo de una manera, porque si estás ahí adentro, vos ya firmaste, ya diste clic, digamos, o te quedás afuera o estás adentro. Eso era una mentira, eso era un fake, era un fake típico que circuló, pero la primera recomendación es tomar conciencia, es como casi cualquier cosa. Uno tiene que tomar conciencia de lo que come, tiene que tomar conciencia de tener información sobre lo que hace. Y la primera cuestión es leer los términos de uso. Yo sé que son densos. Que no los lee nadie. Que no los lee nadie. Creo que la principal mentira de Internet es, he leído los términos de uso y los acepto. Es la mentira más grande de Internet. Porque nadie los lee. Pero cuando los leemos, nos damos cuenta del tipo de información que entregamos y lo que autorizamos a hacer con eso. Y después lo que hay que hacer es no entrar en el temor a, por ejemplo, uno a veces dice en redes sociales que está lleno de anónimos que insultan y demás. Yo personalmente y la organización donde yo trabajo, que es la Fundación Vía Libre, nosotros reivindicamos el derecho a ser anónimo, el derecho a crearte un seudónimo, el derecho a tener múltiples identidades. Quizás cualquiera de ustedes que tiene una visibilidad pública, que tiene un nombre, que tiene una reputación, que tiene una trayectoria en medios de comunicación, quiere opinar libremente en las redes. Y entonces, ¿por qué no abrirse una cuenta con un seudónimo y expresar ahí lo que se les da la gana? Hay un montón de famosos que tienen otra identidad. Nosotros reivindicamos eso porque muchas veces la alta visibilidad que uno tiene te genera un mecanismo de autocensura. Da para mí. Y que tenés así como... Da para mí, da para mí. ...totalmente. Vamos a volver a vernos. Vamos a volver a vernos, sobre todo porque necesito hacer un atraco, pero no tienen que tener información de mí hasta cierto punto. Dejá el teléfono lejos. No lo planifiques con este teléfono y cómprate un descartable. Tengo un ladrillo. Sí, eso es lo mejor. Consigan descartables. No, pero seriamente, por ejemplo, a periodistas que trabajan con fuentes a las que tienen que cuidar mucho, la recomendación es, si van a hablar con una fuente que puede estar en riesgo de vida o que puede estar en riesgo de perder su empleo y demás, usen tecnologías descartables, usen líneas telefónicas diversas, porque la verdad es que muchas veces, y sobre todo la tarea de periodistas, que muchas veces maneja información sensible, sobre todo de casos de corrupción o de casos vinculados con delitos complejos y demás, cuidar la fuente es fundamental. Y uno puede decir, un periodista puede decir, bueno, yo me hago el valiente porque soy periodista, decidí tener este rol, qué sé yo, pero uno no puede empeñar en esa valentía la integridad de una fuente. Entonces, tiene que tener muchos recaudos. La forma de tomar recaudos es primero informarse, después conseguir a alguien que te asesore, decirte qué software usar, qué teléfono usar y demás, pero tener siempre mucho cuidado. Yo ya empiezo a esconderme. Gracias Beatriz, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Ya vamos a un corte y ya volvemos con toda la comida de Claudio Guarnacha. Ya venimos. Gracias.